Los yihadistas argelinos vinculados al autoproclamado Estado Islámico que decapitaron a un ciudadano francés retenido desde el pasado 21 de septiembre, luego de que el gobierno francés se mantuviera firme en la decisión de atacar posiciones estratégicas de los extremistas en el norte de Irak. Se trata de Ejbe Goudé, un guía de alta montaña de 55 años de edad, quien fue secuestrado por un amplio grupo de extremistas argelinos en la ciudad de Tzí, Ouzú, al norte de Argelia. Según el portal argelino El Haddad, el ciudadano francés se encontraba en la zona realizando una excursión con un grupo de compañeros en la zona de Calibía, en las montañas al norte del país. El grupo vinculado al Estado Islámico reveló un primer video que muestra cómo, acompañado por dos hombres armados del grupo yihadista, Goudé pide al presidente Hollande por su vida, por el cese de los ataques y por la retirada de efectivos de la zona de conflicto. En otro video grabado por los yihadistas, los miembros del grupo extremista envían un mensaje al presidente francés François Hollande ante la negativa de cesar los ataques. En este último video, el ciudadano francés finalmente es ejecutado. El incremento de los secuestros y las muertes de civiles se da después de que los altos mandos del autoproclamado Estado Islámico enviaran mensajes hacia diferentes células extremistas para que siembren el terror en las ciudades y asesinen sin piedad a todos quienes vayan en contravía de sus ideales y creencias.